¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de carreras ilegales en GTA V No juegues, no manches El apoyo que le dieron al video anterior, amigos, fue increíble Muchas, muchas gracias por eso ¡Oh! ¡Qué tremendo garage tengo aquí, ¿no? Tengo un M4 por aquí, quería mostrarles mis vehículos Pero si ustedes quieren que yo los cambie, que renueve todo mi garage Obviamente soy ultra mega millonario aquí en GTA V Si quieren que lo renueve, simplemente dejen un gran like, suscríbanse Si aún no están suscritos y déjenme un comentario de que carros les gustaría que trajera para el próximo video Así que nada, los mejores los traeré y les mandaré un saludo al ganador Así que también al final de este video mandaré un saludo al ganador del video anterior Que va a estar apareciendo por aquí el video anterior Y al final del video el saludo Así que nada, los espero en lo que yo saco los carros ¡Vamos, vamos! ¡Dejen su like! Ya dejaste tu like, perfecto Estoy metiendo el M4 Sí, porque no me vaya a equivocar Ahí está mi M4 al lado de mi Mustang Perfecto ¡No, hombre, bro! Y ahora sí, vámonos a echarnos unas tremendas carreritas Que van a estar bastante, bastante buenas Esto, ahí está, ¿cómo no, eh? ¡Qué mayanta, qué mayanta! Vámonos al punto de carrera, amigos Que esto se va a poner muy bueno Hagan sus apuestas aquí abajito Ahorita que inicie la carrera Quítate, bro, quítate que voy con todo Vámonos Ahora sí, vámonos, vámonos Miren, amigos A donde acabo de llegar Autos tipo Formula 1 Autos bastante veloces Que se van a enfrentar contra mí Vamos a ver si le ganamos con este Buske Clark Vamos a ver qué nos... ¿Qué pasa? Vean, amigos La cantidad de carros que están llegando aquí La verdad se ve bastante geniales Carros bastante lujosos Bastante rápidos Estoy viendo por aquí Bastante tuning Así que uno ya me aceptó el reto Perfecto Pues nada, vamos a esperar que nos digan Así que vamos a ver qué rollo Vamos a ver qué pedo Ramírez Qué es lo que sucede Vamos Vámonos, vámonos No juegues No No, es que creo que salió muy lento, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Hagan sus apuestas La primera fue la perdida La de prueba No juegues ¿Cómo fue posible? Dice como 17 17 segundos Menos Menos 7 mil Doscientos Cuarenta Dólares No manches Voy a ir a retar A otro jugador Y ahora sí Agarrarnos A golpes No, agarrarnos A golpes No Pero ahora sí Lo voy a tunear Al máximo Y vamos a ver A quién retamos Vamos a ver Si anda un camaro Por aquí ¿Qué les dije? Lo vi desde lejos A ver, bro A ver A ver Listo Hemos retado Al camaro Imagínense Camaro contra Dodge Challenger Uh, hermano Hermano Va a estar bastante Bastante bueno Pero antes Lo debo de arreglar Super, super Ultra, mega Rápido Este carrito Para que no me la hagan De pecs De problemas Y miren De ahí atrás Qué bonito Vamos, vamos Listo, amigos Tuneado Al full Sin nitro Todavía Obviamente Iren ahí Ahí va el del software Vamos a ver Qué rollo Qué pasa Contra este camaro Que está ahí Qué nervios Qué nervios Pero vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Escuchen, escuchen Escuchen Vámonos Vámonos Vamos Eh, eh, eh Eso fue trampa Eso fue trampa Eh Carnal No, hombre Ya no lo alcanzo Ya no lo alcanzo No, manches Me ganó por un segundo más Listo, 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 listo Oh Tengo un turbo A ver cómo sale esto A ver cómo sale, amigos Ya estoy aquí en posición Ok Listo Vamos Muy lento, muy lento Le voy a meter el primer turbo En tres Dos Uno Ahí está El primer turbo nada más Vamos recto Vamos recto Nos alcanza No No, no nos alcanza Perfecto No De la que me salvé De la que me salvé No, manches Hasta me puse rojo Pero obviamente Esa no fue muy buena Porque usamos nitro Y eso no es como que Muy chido Que digamos Entonces voy a ir a otro lugar A retar a otras personas Ok, amigos Ya estoy en otra posición Bastante buena Donde Es De cuatro Así es De cuatro jugadores Estamos en el área Estamos en el área Vamos a ver Qué es lo que sucede Confío en mi challenger Confío en mi challenger Pero no mucho No mucho Porque en este video Me ha defraudado Me ha defraudado Varias veces Aunque no siempre es el carro Es el chofer Pero miren ese carrito Que está allá Ese tipo de rines Me encantan, amigos Me encantan Ahí vienen los demás Ay, ay, ay A ver cómo se pone esto Hagan sus apuestas Carnales Hermanitos del alma Vayan haciendo sus apuestas Aquí abajo Le voy a mi carro Le voy a mi carro No, muy lento Muy lento Como siempre Pero a ver Vamos a ver ahorita No No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas Todo puede pasar Todo puede pasar No Épico Épico Vamos Sí 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 Vamos No manches No manches Le gano Le gano Le gano Le gano Vamos 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 Eso es todo No juegues Perfecto Perfecto Pensé que no iba a ganar Pensé que no iba a ganar Siendo sinceros, amigos Siendo sinceros Pensé que no la iba a ganar Amigos Estamos en otra Donde Vamos a correr 12 carros Una vuelta Por 100 mil dólares Cada uno Iniciamos La carrerita A ver qué pasa A ver qué sucede Bueno amigos Ya estamos en la carrera Vamos a ver qué pasa Estoy contra super autos No manches Ese se le metió Literalmente A las llantas Del camión Vean Un tipo Lamborghini Un T20 Un Tesla Va ahí Irá un Camaro No lo sé No lo sé Si irá un Camaro Por aquí Vean ahí está el Tesla Amigos No manches No manches Vámonos Que se pone ruda La cosa Se pone difícil La cosa Voy en quinta posición Amigos Solamente es una vuelta Pónganse truchas Atentos Porque Ahorita Los voy a empezar A rebasar A todos Claro que sí Ahí va un mini Lambo Me encantan Los Lamborghinis Me encantan Cuidado Cuidadito Frenamos Obviamente La seguridad primero Pero no que nos ganen No que nos ganen Bro Bro ¿Por qué me lo haces? ¿Por qué me lo haces De esa manera? Vamos Vamos No Vamos a perder ¡Vamos! 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 Ya 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 viene Ya viene Ya viene ¿Dónde está el punto final? Amigos Le metí el turbo Y con eso Lo alcancé Ya le metí el turbo ¿La gano? Sí la gano Sí la gano Ok Voy en posición primera Y dice que El siguiente punto Es aquí Ahí está Dije No manches La voy a perder No puede pasar eso Y por cierto Estas son carreras callejeras Que hay carros en todos lados No tenemos que ir metiendo Cruzando entre los carros Para acabar Bueno no acabar Sino completar la carrera Pues sí No estamos acabando con nadie Ya soy traumado No Sí A ver Vamos a ver si es buena idea por aquí Derrapo No manches Vean el carrito amigos Lo siento Le estoy fallado Está muy chocado Ahí está No Nos falta un poco Nos falta un poquito No Un poquito más Y ya la completamos Pero todo va muy ready Todo listo Yo siempre confié En mi super ultra mega carrito Amigos Está bastante bonito Bastante genial Y pues Hay que darle Hay que darle Ahí voto Tesla Miren Ahorita voy a ver Si puedo jugar Una carrera Contra mi propio auto Voy a ver Si puedo hacer eso Voy a sacar Otro carrito Igual al mío Otro carrito Igual al mío Y voy a desafiarme A jugar Una carrera A ver quién gana Y pues nada Hacen sus apuestas Ahí está Ahí está Lo hemos ganado Hermano Perfecto No sé por qué en este video Estoy moviendo tanto esta mano O sea Será porque no la utilizo O porque puedo manejar Con una mano Nada más Pero hemos ganado Amigos Ganamos la carrera Bastante bien Me agrada Me gusta Fue una carrera Limpia De hombres De mujeres No lo sé Todo fue un revuelto Ahí todo Un despapalle De carros Y todo Ya estoy aquí En otro lado De la ciudad de GTA V Para completar las carreras Traigo otro carro Porque Quiero encontrar Otro igual Al mío Para arrancarnos Ahí viene Viene Muy lento Muy lento Le voy a meter un turbo Ok Perfecto Mano afuera Nos va a ganar ese Nos va a ganar ese Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas En este momento señores Nos va a ganar el de allá No Voy a ocupar Dos turbos Voy a ocupar dos turbos No amigos Este carro me ha demostrado Que no es muy rápido Ante Nuestros contrincantes Quiero correr Un challenger Contra un challenger Para ver Qué es Lo que pasa A ver si es que funciona Eso me haría Bastante Bastante feliz Hasta aquí Este video de carreras Ilegales Que estuvo bastante 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 Genial Se merece Un gran like Que hagan un comentario Aquí abajito De qué carro Les gustaría Que trajera Para el próximo video Y aparte Suscribirse Si aún no están suscritos Que eso me apoya A traer contenido Todos los días Así que Nada Apoyen muchísimo Este video Y el día de mañana Nos vemos Con un video Nuevo Ahora sí Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!